Me encanta que mis invitados nos complazcan. Señor Linares, ¿cómo amanece? Trajo su guayabera rosada. La última vez que estuvo le dijimos que era deuda pendiente. Y hay que buscarle una a Hugo en el color de su corbata. Y pantalón blanco. Sería majestuoso verlo así. ¿No le parece? Así es. A usted también está de cosero de moda también. Acuérdense que los colores son universales. Los colores no tienen dueño ni tienen género. Pertenecen a la humanidad. Así como el arcoíris pertenece a la naturaleza. Me encanta. Entonces tenemos que vestir como nos queremos. Bueno, y todo aquel que quiera ver a Hugo con un saco fiucha también. Escríbame que yo me encargo en Amazon. Se lo encuentro. Eso sí, en pantalla no me verá con ese color. Ay, Hugo. Pero yo la complaceré. Antes que me muera hoy en el aire. Señor Linares, entremos en materia informativa. Hugo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Usted es abogado. Y quisiera arrancar la conversa hoy hablando un poco precisamente del tema de las impugnaciones. ¿No? ¿Por qué? Porque hay tantos casos en esta oportunidad, en estas elecciones, que fueron muy reñidas en algunos circuitos. Y definitivamente que esto dejó por fuera a muchos candidatos de partidos políticos porque entraron los de la libre postulación. Entonces están en el tema del residuo del cociente del medio cociente. Y algunas anomalías que se dan en algunas mesas que siento que también aquí el Tribunal Electoral debe cuidar y velar para minimizar un poco que estos temas se den. Quizás la inexperiencia de los tantos jóvenes que estaban precisamente en los centros de votación permite todo esto y deja como un sin sabor, ¿no? En un proceso que se cuidó tanto. Entonces me gustaría conocer primero su impresión acerca de estos procesos, si van a avanzar. Y de lo que tenemos que ver a futuro para el 2029, tratar de ir minimizando. Sé que hemos bajado, pero todavía minimizar más porque esto está en circuitos muy importantes con figuras de mucha importancia política en nuestro país. Gracias, Susan, Elizabeth. Mi opinión. Esto va más allá de lo legal, más allá de lo jurídico. Aquí hay elementos políticos muy importantes y voy a tratar de explicar por qué. Yo siento que al día de hoy tenemos en esta asamblea dos fuerzas. Y voy a ser un poco metafórico, pero lo voy a decir. Está por un lado el lado oscuro de la fuerza y por otro lado están los Jedi. Se me puso, se me vistió de guerra de la galaxia a usted. ¿Cuál es el lado oscuro de la fuerza? Por favor. Y estamos hablando metafóricamente. Ubíquenos. PRD, RM, CD, Alianza Molirena. ¿Cuáles serían los Jedi? Vamos, Moca, PP y los panameñistas. ¿Qué sucede? Fíjense bien, los dos circuitos que están siendo impugnados o que se espera o que supuestamente van a ser impugnados son el 8-4 y el 8-2, que es San Miguelito. Ahí salieron 12 diputados. De esos 12 diputados, 8 son Jedi y 4 pertenecen al lado oscuro de la fuerza. Y que quede claro, cuando digo lado oscuro no estoy hablando peyorativamente, sencillamente estoy utilizando la metáfora de la guerra de las galaxias. Entonces, hay una confrontación. Y una confrontación importante porque tiene que ver con las decisiones que está tomando el presidente electo. Esas decisiones, esos nombramientos que está tomando José Raúl Molino, alejan al Ejecutivo de su propio partido. Lo alejan de RM. Si tú me preguntas hoy, por ejemplo, cuántos RM ha nombrado en su Ejecutivo el señor Molino, si acaso dos o tres. El resto son personas independientes, lo cual me parece muy positivo. Entonces, pareciera que desde la embajada se está buscando un nicho. ¿Y ese nicho cuál es? La Asamblea Nacional. Sí, me ha abierto tres frentes con su respuesta. Voy a comenzar con esta última. Porque desde la embajada, que es algo inusual, porque cuando uno está asilado no puede hacer eso. Pero, no sé, aquí pasa. Esto es Panamacondo. No voy a entrar en detalles. Simplemente pasa. Desde la embajada, él aclaró que no hay ningún problema. Que quisiéramos que hubiera problema muchos. Dice él, pero no hay problema entre RM y el señor que está en la embajada. Paño Mimantel. Nada más una acotación. Tú dijiste que no se puede o no se debe. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que no se debe es hacerlo público. Y ahí es donde está el derecho internacional. Sí, se está violando, y entiendo lo que tú dijiste, se está violando el derecho internacional público. Sin embargo, la responsabilidad de que eso no suceda es de un gobierno que está de salida y que aparentemente no tiene la mayor intención de hacer nada en ese caso. Hace rato tiene esa actitud, no ahora. Le quiero poner una pausa para no enredar a los televidentes. Porque estábamos hablando de las impugnaciones y saltamos a los de Nicaragua. Sí, sí, hay tres cosas. Por eso me hablió este frente. Soy como las maestras aquí porque hay que educar al país, señor Linares. Terminemos con el tema de impugnaciones. Dicho todo lo que usted ha hablado de la parodia o analogía de Star Wars y demás con los Jedi y la Fuerza Oscura, al final esto puede avanzar de tal forma que tengamos cambios de esas figuras, aunque algunas hayan sido programadas en el 8-2, creo que otras no, porque leía un mensaje de la diputada Solay Rodríguez. O sea, ¿cuál va a ser el desenlace referente al tema de las impugnaciones? Yo creo que no va a haber cambio en estas impugnaciones. Yo creo que estas impugnaciones están destinadas a lo que señalé en un principio. ¿En qué sentido? En tratar de que el lado oscuro de la fuerza acapague desde el principio la Junta Directiva, de que se nombre el secretario general y el subsecretario general, y que tenga suficiente poder para nombramientos importantes como serían el Contralor General de la República y, si no me equivoco, el Procurador. Ahora, desde su punto de vista, como abogado, estas impugnaciones no van a avanzar. No deberían avanzar, por lo que he visto, de manera general, en los medios y demás. Cerramos el tema de las impugnaciones, ya con su punto de vista. Oiga, disculpen, no quisiera cerrar el tema de las impugnaciones, porque usted me habla del lado oscuro de la fuerza y qué sé yo, pero si sumamos a todos los que están del lado de los Jedi, dan 25 votos, no tendrían mayoría. 33. 33, a ver, hágame la cuenta de nuevo, porque me quedé en 25. Vamos, 20, Monca, 3, PP2 y Panameñistas, 8. Ajá, 20, 3, 23, más 2, a los 8 de los panameñistas usted los suma. Así es. ¿En qué se fundamenta? Porque hasta ahora ellos han dicho que solo han conversado con Vamos, que no hay compromiso y que van a conversar con todos. Obviamente, es una apreciación personal del momento, pero me parece que los panameñistas, con esa animalversión que han tenido, por ejemplo, con el PRD, no creo que se vayan a unificar con una fuerza donde esté incluida el PRD. Igualmente, al final... Ellos tuvieron un parque de gobernabilidad, ellos compartían la misma cama. Bueno, eso de que animadversión, no. Lo que pasa es que, claro, en política cualquier cosa puede pasar. Sencillamente es la percepción que uno tiene en el momento. Eso puede cambiar. A lo mejor se voltean los papeles y queda más Jedi que el lado oscuro. ¿Quién sabe? Sencillamente lo que estamos viendo es lo que estoy percibiendo al día de hoy. Iríamos a las elecciones del 1 de julio en la Asamblea con impugnaciones. Sí son acogidas, porque hay que explicar eso. Las impugnaciones tienen que ser acogidas, van a reparto, hay cuatro tribunales. Si no les gusta alguna de las partes, ellos también entonces notifican a la otra parte. Es un proceso un poquito largo. Se va a ir unos dos meses. Y hay que acotar algo, sí. A ver, el impacto en el 1 de julio. Independientemente de que las impugnaciones no cumplan su cometido, si se fallan después del 1 de julio, sí va a haber algo, porque entonces esos 12 diputados no van a estar en el pleno el 1 de julio. No van a poder votar. Entonces, de esa elección interna, van a haber ocho de un lado que no van a votar y cuatro del otro. Eso va a beneficiar, digamos, al lado oscuro. Independientemente de que las impugnaciones no se logren. Pero para ese día, es lo que pareciera que ellos están esperando, que haya ocho diputados menos de una de las dos fuerzas. Usted mencionaba hace un momento, dentro de su respuesta, el tema de que las designaciones del actual presidente José Raúl Mulino y todo este tema legislativo, que es súper importante para poder llevar adelante los proyectos del país, apuntaban mucho a alejarse un poco del partido, en realidad, al que él representó en estas elecciones. Muchos sectores han visto con buenos ojos las designaciones hasta este momento. Todavía faltan más. Pareciera que se rompe ese estilo de gobernar, que entra un gobierno, saco a todo el mundo, no importa si es un buen trabajo, lo menciono por el caso del doctor Eduardo Ortega. Así es. Segundo, sumo a mi gabinete figuras que no pertenecen a ningún colectivo político. Sumo a mi gabinete figuras que sí han pertenecido o pertenecen a un partido político. Hablamos del señor Hacha en su momento, que fue candidato a la presidencia en las internas del Partido Revolucionario Democrático. Y hablamos también del señor Juan Carlos Navarro, que sigue siendo miembro del Partido Revolucionario Democrático. La gobernabilidad, ¿qué necesitamos? Ya era mencionado que quiere reunirse con la coalición Vamos. Juan Diego Vázquez estuvo aquí con nosotros el martes y de hecho nos dijo que si han conversado por encima con el presidente y que todo lo que ellos puedan hacer para aportar lo harán, tal cual como lo hizo en esta administración que apoyó muchos proyectos del PRD más que sus propios diputados. Entonces, este estilo que está marcando esta nueva administración antes de tomar posesión y realmente lo que debe ocurrir, licenciado Linares, olvidarse si eres Jedi, si eres de la fuerza del mal, porque al final todos somos panameños. Por supuesto. Todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que ir al súper, todos tenemos que pagar nuestros compromisos de préstamo y lo que necesitamos es que al país le vaya bien para que podamos tener los recursos y poder hacerlo. Entonces, ¿esa hoja de ruta hacia dónde debe ir con lo que hasta ahora ha marcado José Raúl Molino? Número uno, yo creo que José Raúl Molino está dando los pasos correctos. Está nombrando personas que no han estado o no han estado vinculados al partido que gana las elecciones. Y eso crea esperanza en los panameños. Pero hay que tomar algo en cuenta. De José Raúl Molino no va a depender lo que suceda en la Asamblea. La Asamblea es un ente independiente al órgano ejecutivo. Y obviamente lo que se desea es que dentro de la Asamblea, que la Asamblea se convierta en un auxilio para el Ejecutivo, pero en pro del beneficio del país. Y voy a buscar un ejemplo, que tal vez es negativo, pero hay que decirlo para empezar a medir las situaciones. Hace cinco años, el presidente Cortizo toma posesión políticamente en una mayor ventaja que Molino. ¿Por qué? Porque en la Asamblea él obtiene 40 diputados de su alianza, 35 PRDs y 5 molirenas. Así que de salida él ya tenía la mayoría absoluta y podía hacer lo que le daba la gana y no tenía excusa para decir, esto me salió mal. Todo lo contrario. Y no voy a entrar en ese tema porque sería salirnos del tren. Y lo que estamos viendo ahora es diferente. La alianza de Molino no tiene 40, tiene 15. Aparentemente, aparentemente. Pero yo quisiera, aunque usted dice que no debemos hablar de lo que pasó con el señor Cortizo, sí creo que es muy diciendo. ¿Por qué? Porque esa mayoría, en vez de operar con Cortizo para caminar en una dirección, lo que hizo de alguna forma fue secuestrar a Cortizo. Es como si fuera la oposición de Cortizo. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó en la Asamblea, cómo se apuntó la planilla y todo lo demás. Y para que algo pasara, primero era, ¿qué hay para mí? Se convirtieron en la oposición de Cortizo. Así que tal vez no sea necesariamente una desventaja para el señor Molino entrar con un mapa político fragmentado para utilizar la propia palabra del presidente electo. De hecho, me alegro que hayas traído el tema porque efectivamente así fue. Cuando se pensaba que un gobierno que tenía mayoría enorme en la Asamblea podía actuar de manera liberal, de manera tranquila, fue todo lo contrario. Y los resultados de la elección del 5 de mayo lo demuestras. Y otro paso importante de Molino, ahora que estamos hablando, y hablabas tú, Susana, de que somos panameños, y tenemos que pensar en Panamá. Así es. Es el hecho de que él fue el que llama o a la coalición vamos a decirles, quiero sentarme con ustedes. Y ya han tenido acercamientos. Estamos hablando de 20 invitados. Quizás con Juan Diego Vázquez. La oposición aquí juega un papel fundamental. Sí. Y lo mencionaba precisamente porque nuestro segundo invitado, licenciado Linares, el recién electo alcalde de Colón, ha sido muy golpeado. Durante la campaña y ahora hasta después de la campaña. Vemos mucho fake news también a través de las plataformas digitales. Y esto altera mucho el orden del país. Ponen zozobra al panameño. Y también tengo que decirlo, hay comunicadores que también se prestan precisamente para esto. Entonces, al final, si yo quiero que al país le vaya bien, sin importar qué gobierno es el que esté, yo puedo hacer críticas, pero en un tono de construcción, de aportar, de ver cómo mejoro. Pero ya tiene que terminar ese estilo de los fake news, de las campañas sucias. Porque ahí lastimosamente son fuerzas políticas que no han superado la pérdida y siguen con ese bichito adentro y eso hace mucho daño. Bueno, es que dentro de ese contexto de situaciones que tú has mencionado están las mismas impugnaciones. Claro. Y eso es parte de, lastimosamente la impugnación sí forma parte de un debido proceso, pero al final yo siento que nos vamos a dar cuenta que la impugnación fue para llevar a que los impugnados no estuviesen el primero de julio en la asamblea, el día de la toma de posesión tanto del presidente como de la asamblea. Y es importante en ese sentido de que el tribunal electoral decida antes de esa fecha porque si no es posible que un grupo se vaya a salir con la suya. Y ustedes me perdonan que yo esté como que muy insistente y muy vemente en que son dos grupos, pero en política, la política es así. La política no todos están de acuerdo, va a haber grupos. Ni en su casa la gente está de acuerdo. Eso es lo que no está sucediendo o que no ha sucedido hasta en muchos años. Que los grupos se reúnan, ¿para qué? Para el bienestar de un Estado. Ahora eso sería muy ideal. Eso sería muy ideal. Pero eso no pasa. Pero eso no está pasando. Eso no pasa. O sea, no nos asistemos que haya grupos. Pero, ¿sabe una cosa? Yo creo que hay hasta más porque en la Guerra de las Galaxias hay más grupos, así que aquí hay de todo. Hay gente que hoy te odia y mañana van... Me han contado de gente que iba a tocar la puerta allá a la embajada y gente que hizo muchas cosas feas contra el señor Ricardo Martinelli. Así es. Gente que fue muy enfática y dura con la campaña del señor Mulino y están tocando... Es parte de la vida, ¿no? Es parte de ese proceso. Pero creo que entramos en una coyuntura que en donde si estamos dando los primeros pasos y que ojalá que ese es el estilo que se mantenga por los cinco años, el resto debe estar para aportar, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es que José Raúl Mulino entienda que el presidente es él. Bueno, ¿hasta ahora él ha mandado ese mensaje o no? ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto que sí. Ah, ok. A partir de... Fíjate la diferencia que fue el discurso del domingo de las elecciones con el discurso de su proclamación. Fueron dos discursos totalmente distintos. Uno iba dirigido a sus votantes y el otro iba dirigido al país. O sea, él tiene que comportarse como el presidente de un país y creo que va en la dirección correcta. Yo quiero retomar el tema que de pronto tocó así tangencialmente Susan y tiene que ver con... Bueno, no es la primera que debatimos esto de si eres electo, tú eliges y eres servidor público, del mejor salario, qué sé yo. Volvió el tema al debate por el alcalde electo de Colón. ¿Qué criterio tiene usted en torno a este tema? Buen punto. Mira, acuérdese algo. El concepto de mejor salario ¿por qué nace? Nace a raíz de la sinvergüenzura que se aprobó en el 2009 en el sentido de que los alcaldes y representantes una vez electos tenían el derecho a doble salario, una cosa totalmente antiética, inmoral, etc. Eso sí era fatal. Ese concepto fue declarado inconstitucional. Pero, como los diputados no se podían quedar tranquilos, hicieron otra cosa. Que mi opinión tampoco es válida y eso lo explico brevemente. Ellos dijeron, bueno, no se pueden tener los salarios pero entonces que el nuevo alcalde o representante electo tenga el mejor salario. De hecho, hay un recurso en la corte y ya el procurador de la administración opinó de manera no vinculante que el mejor salario es inconstitucional. Y es muy sencillo. ¿Por qué es inconstitucional? Porque te están pagando un salario que tú no estás trabajando, tú no lo estás produciendo y eso le cuesta al Estado. Entonces, ¿todas las licencias con sueldo son inconstitucionales? Porque es una licencia con sueldo. Es que deberían serlo. Pero tú no puedes tener una persona que tenga un cargo y no lo ejerza. Eso es lo que decidió la corte. De hecho, eso es lo que decidió la corte con el tema de los dobles salarios. Esto es prácticamente lo mismo. Sencillamente le está diciendo en vez de trabajar aquí vas a trabajar acá. Pero no estás produciendo el mayor salario. No lo estás produciendo. Eso hoy el 302 de la inconstitucional es muy claro. No, no. Y yo lo entiendo. Cuando se tomó la decisión, yo sí me decanté por apoyar esto del mejor salario y le voy a explicar por qué. En un pueblito donde el médico del pueblo gana 3 mil dólares por ponerle un ejemplo y corre para ser representante y aspiramos a que los mejores corran, no podemos demonizar los altos salarios y de mejorar la vida de quienes oye, yo quisiera ser, quiero servir, pero tengo un buen salario y si me voy a servir cinco años no voy a tener el mismo ingreso y al final todos dependemos de un ingreso, somos trabajadores. Entonces, en esos pueblitos de pronto dije, no, yo quisiera ser, pero yo mejor me quedo acá tranquilito porque me quedo con mi salario en vez de ganarme mil dólares porque estaría perdiendo dos mil dólares mensuales. y no me sacrifico yo, si fuera una decisión mía bien, pero sacrifico a toda mi familia y a todos los compromisos que yo tengo como ciudadano. Entonces, a mí me pareció una decisión más salomónica que demonizar los altos salarios, se lo digo en lo personal. Es que el problema no es el alto salario o bajo salario, el problema es que tú te paguen un salario que no ejerces, ese es el punto. Y te voy a leer el último párrafo del 302 de la constitución porque es importante tenerlo. Dice así. Usted decía Marra, siempre anda con ese... siempre. Este es el librito de la ley superior. Mira, los servidores públicos están obligados a desempeñar personalmente sus funciones a las que dedicarán el máximo de sus capacidades y percibirán por las mismas una remuneración justa, pero es una remuneración a lo que tú ejerces personalmente. En el caso del mayor salario no es así, estás recibiendo un salario muy superior a lo que tú estás ejerciendo. Entonces, basado en eso, las licencias con sueldo en el Estado no deberían existir. No solamente esto. Como tampoco deberían existir las dietas. ¿Cómo tú le vas a pagar a ministros y le vas a pagar a concejales y a representantes? Ahí sí estamos de acuerdo. Una dieta de un trabajo que es obligatorio hacerlo. Es parte de su función. Es parte de su función. Exacto, pero en fin. Así es. Gracias por acompañarnos esta mañana, señor Linares. Que le vaya muy bien. Igualmente. Disfrute su día con su guayabera pin. Así es. Son las 8 o un minuto. Usted no se vaya a regresar. Estará precisamente el recién alcalde electo Diógenes Galván. Hablaremos con él de los proyectos, de la transición, pero también de la campaña que sigue fuerte en su contra a través de esto. Esto hay que regularlo. Aquí cualquiera habla de prestigia, calumnia. A esto hay que ponerle el ojo y ponérselo ya. 8 o un minuto. Cuenta conmigo, señor presidente Mulino. Yo le doy ideas para controlar a todo ese poco de políticos que agarran y compran todos los bots en Dubái, en otros continentes para atacar. Y pagan como un centavo por mensaje, imagínense. 8 o 2 minutos, nos vamos a la pausa y ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!